¡Suscríbete! ¡Por favor! Primero las damas Primero las damas, cierto ¡Ay! ¡No corres Izuka! Aquí está ¡Saluda Izuka para el auditorio! ¡Kanichigua! ¡Uy! ¡Uy! Ok, ok, vamos a ver Vamos con el otaku gamer reiguañona ¡Suscríbete! ¡Que me arrasa! Y el que se corta como la leche Legna, que no nos oye Nos cae bien, nada más que de repente Es muy tímido Eh, a ver Este es el... ¿Cuál intento, güey? Este es el intento 24 de poder grabar Un gameplay indecente Bueno, no, nomás es el Duster Igual Vamos a ver Estamos en Ascension Black Ops Zombies Intentamos llegar a la ronda 10, aunque sea De pedido que salgan 2, 3 videos Si, ya de pedido que salgan 3 capítulos mínimo Ya, ya aunque sea Eh... Está difícil, eh Intentamos Moon Fight Es nuestro tercer intento Ah, es el tercero, güey No, no manches Algo tiene que salir bueno de aquí El truco El truco El truco No, aquí vamos a pastorear zombies Sí, ya Sí, ya Teniendo al Jonah en este mapa Tenemos el récord de la 36 Me parece, ¿no? Sí Ustedes tienen récord de 36 Ay, ¿tú no? 32, no Yo tengo de 32, creo 34 Bueno, vamos a intentar romper un récord Si no, pues que sea lo que Los zombies quieran El hombre Ay, allá está su camino Y el que se corta como la leche, el englo ¡Ahí voy, ahí voy! ¡Oh, oh! ¡Ahí voy, ahí voy! ¡Ahí voy! ¡Jajaja! ¡Vivien por ti! ¿Por qué a mí no me dieron balas? ¡Ah! ¡No eran balas! ¡Ah! ¡Era... era... era... ...era doble, ¿verdad? Ya me estaba quejando Bueno, bueno Nos vamos a enseñar Una técnica de pastorear De zombies, donde tres nos quedamos en un cuartito Cuidando una ventana Y el más macho de todos se queda ahí afuera Este Pastoreando todos los zombies Y eso obviamente soy yo ¡Ay! Me tiraron ¡Suben aca zombie! ¡Ven aca! ¡Ven aca! ¡Ven aca! ¡Ya vívenme! ¡Ay! ¡Gracias! ¡Gracias! Ronda cuatro ya me molí ¡Ay no! ¿Alguien ha sacado balas? ¡No va! ¡Ya necesito balas! ¡No! ¡No mates a mis zombies! ¡Salgan ya! ¡Porque le hice que ya se va a acabar! ¡Nah! ¡No! ¡No es justo! ¿Ya abriste la puerta, Yona? ¡Ya hice ya, bro! ¿Eh? ¿Eh? Este... ¿Cómo ven? ¿Aunas? ¿Aunas? Ah, sí, hace acá La primera es la más barata, yo la abro ¡Aaah! ¡Aaah! Eso es... ¡Qué tacaño! ¡No me vuelto! ¡Chau! ¡Los zombies nacen del suelo! ¡Florecen! ¡Ah, me están dando unos chompazos a ver! ¡No hombre! Ya están hasta allá ¡Espérenme! ¡Déjenme una cajita! ¡No me vuelto! ¡Colemos! 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 ¡Aaaah! ¿Ya? ¿Ya? ¿Apuntar? ¿Malo? ¡No! ¿Cómo nos van a matar aquí? ¡Eso no puede ser! ¡Ay! Creo que me morí Ahí está, ¿eh? Eché la muñeca rosa Para salvarlos, ¿eh? ¡Ay! No manches, Legna, déjame algo ¡Ábrete, güey! ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué buena onda! ¡Eso estuvo intenso, güey! ¡Venos facilísticos, güey! ¡Ay! No manches Bueno, los facilísticos todavía sirven hasta la ronda Número 10, me parece Hasta la 9 todavía más tan chido ¡Eh! ¡Que alguien abra para el Jürgen! Ah, creo que a mí me alcanza ¿Esto no hayan quemado la luz? Sí, ahí está ¡Odio estar en blanco y negro! Mira, este de aquí hay un kabun y el englo no lo agarró ¡Qué malo es! ¡Y ya salió! Ah, bueno, este también está un poquito más movido Vamos a empezar a pasteurar como por eso de la ronda 8 o 9 Yo creo que máximo hasta los 10 Entonces, mientras nos toca hacer puntos Ver dónde está la caja para comprar armas ¡Oh, Dios mío! ¡Ay, para poder sobrevivir! ¡Ah, mira! Encontré dos zombies ¡Víctimas, víctimas! ¡Uy! La caja está... La caja está hasta allá atrás ¡No manches! Bueno, al menos va a tener acción este gameplay Matando zombies con los cuchillos basilísticos ¿Qué onda con esto? ¿Qué onda con esto? ¡Y ahí se le voló la cabeza! ¡Hasta allá atrás, Jonah! ¡Ya abrió un pan, yo ver! ¡Ya! Estamos con presuntos Tienen un mismo minuto de viñalos ¡Tú qué! ¡No le tenéis más miedos! ¡No muerden! ¡Ah, no! ¡Ok, bueno! ¡No se muerden! ¡Ah, ya me estoy espantando, güey! ¿Dónde está? ¡Ah, mi cuchillo lo dejé allá adentro! ¡Qué güey! ¡Abajéanlo! ¡Abajéanlo! ¿Dónde están todos? ¡No manches que están en la caja, eh! Necesito yugarnoto, me van a matar ¡Ya abrió! ¡Nadie ha abierto, güey! ¡No! ¡Y el lengan no va a abrir de seguro! ¡Ya abrió! ¡Para esto crees! ¡Ya abrí, güey! ¡Ahí voy, güey! ¡Ahí voy, güey! ¡Para abrirla hasta atrás! ¡No me va a abrir de seguro! ¡No me va a abrir de seguro! Mejor me quedo con los vacilísticos Bueno, eso sí Azúcar, la caja está acá atrás Si quieres arma Uy, sí quiero, sí quiero Opertas No, ay, no